A veces pensando en lo que será mejor En nuestro futuro sin vivir el hoy Vas reprimiendo tu verdadera voz La que te alienta para continuar De este pendejo En tu interior está esa esencia que debes explotar Solo la tienes Que saber llevar afrontando las trabas Que pone la vida Todos tenemos una debilidad Nuestro lado dominado por lo social Todos tenemos la capacidad De luchar contra toda la adversidad Todos tenemos Una debilidad Nuestro lado dominado por lo social Todos tenemos la capacidad De luchar contra toda la adversidad Todos tenemos una debilidad Nuestro lado dominado por lo social Todos tenemos la capacidad De luchar contra toda la adversidad Gente inocente que muere en las calles Gente de mierda que mata al azar Gente corrupta que garga al mundo Gente que enloquece con la sociedad Algunos se quejan Algunos se quejan Otros que luchan Ellos no hacen nada para mejorar Son más los que pierden Que los que ganan Juego de locos nos hacen jugar Gente inocente que muere en las calles Gente de mierda que mata al azar Gente corrupta que garga al mundo Gente que enloquece con la sociedad Algunos se quejan Algunos se quejan Otros que luchan Ellos no hacen nada para mejorar Son más los que pierden Que los que ganan Juego de locos nos hacen jugar Robos, heridos, jóvenes perdidos Esto es un caos, no quieren parar Robos, heridos, jóvenes perdidos Esto es un infierno, no quieren parar Robos, heridos, jóvenes perdidos Esto es un infierno, no quieren parar Este es un infierno, no quieren parar Robos, heridos, jóvenes perdidos Este es un caos, no quieren parar Robos, heridos, jóvenes perdidos Esto es un infierno, no quieren parar Robos, heridos, jóvenes perdidos Damos todo sin recibir Siempre esperan más de mí Es el problema que tienen acá Siempre viviendo sin valorar Nos exigen preparación Y de dónde viene algo mejor Dejando de lado nuestra ilusión Pensando en el dinero como única opción Solo importa el capital A nadie le interesa lo que vos pensás Solo existe esa presión Tanto sacrificio por frustración Nos exigen preparación Y de dónde viene algo mejor Dejando de lado nuestra ilusión Pensando en el dinero como única opción No, no, dejaremos llevar Por las tradiciones de los demás No, no, vaya a imponer Lo que ellos fueron y su forma de ser No, no, dejaremos llevar Por las tradiciones de los demás No, no, vaya a imponer Lo que ellos fueron y su forma de ser No, no, dejaremos llevar Por las tradiciones de los demás No, no, vaya a imponer Lo que ellos fueron y su forma de ser No, no, dejaremos llevar Por las tradiciones de los demás No, no, vaya a imponer Lo que ellos fueron y su forma de ser No, no, vaya a imponer No, vaya a imponer No, vaya a imponer No, vaya a imponer Viviendo en la rutina No, 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 resaltar Todo llega a sufrir Esto tiene que acabar Agobiado al trabajo Sin descanso No doy más Una bomba de tiempo Y el reloj anda mal Por el borde de un abismo Desafiando mi razón Sin hacer un paso falso Para no provocar ni destrucción Siempre es lo mismo Sin mirar atrás Mantener la frente en alto Y así continuar Situaciones difíciles Momentos para escapar Una bomba de tiempo Lo que provoca la sociedad Situaciones difíciles Momentos para escapar Una bomba de tiempo Lo que provoca la sociedad La sociedad Situaciones difíciles Momentos para escapar Momentos para escapar Una bomba de tiempo Lo que provoca la sociedad Situaciones difíciles Momentos para escapar Una bomba de tiempo Lo que provoca la sociedad Situaciones difíciles Buscar en su